A partir de ese tipo de actividad ¿Por qué? Porque las configuraciones visuales Implica que él pueda recuperar todo eso Que él puede, digamos, ya traer desde por sí Para abordar la situación Porque imagínense que nosotros llegamos y decimos Sí, vamos a trabajar hoy con las ecuaciones cuadráticas Y el típico, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el tiro parabólico Que en la calle libre corresponden a modelos cuadráticos Pero ¿cómo puedo reconocer en esta expresión Por ejemplo, 3x cuadrada más 2x más tanto? En la situación, ¿dónde está el 3x cuadrada? ¿Qué significa el 2x? ¿Qué significa el 1? Es imposible, ¿por qué? Porque es analizar las variaciones Necesariamente tendríamos que analizar Discretizar la situación Analizar numéricamente y luego generalizar Es decir, como que lo que usualmente hacemos es lo opuesto Entonces lo que estamos haciendo es tratar Primero, darle un sentido Un significado a esa expresión Y después ya empezamos a trabajar con otras cuestiones Por ejemplo, con el continuo Porque eso es discreto ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la idea ¿Sí? Sería como la popular Palabra de la mierda, ¿no? Que estás buscando Que ya traes Que lo ha Trae a través de Previo conocimiento El realizar el cuadrado Pues ya realmente es bueno Va a ser una variable Que se va a elevar al cuadrado Y para nosotros Pues fue muy sencillo Porque cuando nos dijeron Selecciona Separa la base Pues ya de ahí ya Si es cierto Cuatro por cuatro son 16 Todo lo morado de arriba Y como dice la compañera Lo de abajo Quizás puede ser más difícil De completar Pero trabajando pues Nada más multiplicas el dos Por la N Que es cuatro Le restas uno Y ya Te sale la ecuación Sí, de hecho Yo quiero volver a lo que dijo El maestro José Luis O sea, tú le pones al alumno Esa situación El alumno que es visual Lo lleva al espacio A las figuras Pero hay otro tipo de alumno Que es como más numérico Ese lo lleva a los números ¿Verdad? Y el otro alumno Pues lo dibuja O sea, todos los alumnos Tienen diferentes estilos Pero en la unidad De los estilos Está a veces la solución Por ejemplo Yo veía que ellos Estaban trabajando Todos Y cuando te encierras Tú solo No llega Y esa es una cosa importante Que nosotros Debemos hacer Trabajar al alumno En equipo Para que pueda Conjuntar Conjuntar sus estilos Y entonces Llegar a la solución ¿Verdad? Entonces tú puedes proponer Figuras Puedes proponer números Puedes proponer lo que sea Pero el alumno Se lo va a llevar A su estilo de aprendizaje Eso es lo que Sí En efecto Me parece muy A... O sea, me parece Todos los comentarios De verdad muy atinados Porque digamos En verdad igual Cuando propusimos actividades Nosotros pensamos ¿Será que Sí se puedan percibir Digamos Todas esas ideas Que están detrás? Y pues por lo que comentan Ahora Pues sí nos damos cuenta Que sí O sea, emergen Y de verdad que es Este... Pues muy importante Digamos Ese espacio Porque precisamente Lo que nos permite A nosotros Generar esas nuevas ideas Y pensar en Como decías Esa transformación Es decir A pesar de que son actividades Típicamente De la escuela ¿Cómo las podemos replantear Para promover Digamos El desarrollo del pensamiento? Sí Generar cosas distintas Que sí Hay toda una Ya hay toda una serie De bibliografía Y sustento de este tipo De cosas Que están trabajando ustedes Estamos trabajando En ellos Sí Sí Sí, porque Esa Por ejemplo Si se da Por ejemplo Yo me doy cuenta De los libros de secundaria Los maestros de secundaria Tienen esos libros Yo veo libros de secundaria Oye, pues esto Yo lo puedo hacer aquí ¿Verdad? Pero me doy cuenta Que mi hijo de secundaria Nunca hizo lo de libro Hizo lo que le dijo El maestro en la clase Entonces cuando llega allá Pues llegan las mismas circunstancias Y yo le sigo por el mismo lado Entonces Yo creo que valdría la pena Tener una serie de campos Para que pudiéramos Satisar nosotros Y mandar a volar Esto De esta forma tradicional Para que ya no se evalúe Planea de esa manera No Pues hablando Con lo que el compañero Comenta Si hay mucho material En internet De hecho Yo no había Tengo mucho tiempo de maestra Y no había terminado El Profort Y lo acabo de terminar Hace unos dos meses Y dentro De Profort A mí me tocó hacer Algunas explicaciones Y yo llegué Al material que ahorita Nos están presentando De hecho Ya lo tenía descargado Y lo he leído Es lo que ustedes Están presentándonos ahorita Las manuales Que preparó El maestro Que nos dio la plática Ayer Y yo ya los había manejado Incluso Yo estoy preparando Una tesis Para Singularme De una maestría Y He estado reflejando Situaciones Que tienen En estos manuales Entonces Así lo hay Nada más que Amerita Mucho compromiso Por parte de nosotros Y mucho más trabajo Que el que antes Hacía Muchas gracias Gracias Yo tengo 32 No las 31 Yo tengo 15 Como está planteado Como está planteado El movimiento De los políticos Induce a Prisamente A desarrollo De un pensamiento Pero Si cambiamos El ordenamiento Que ahí tenemos A lo mejor Encontraríamos Una En la primera Dice Uno Y repetimos El uno Estamos con Números Impares En el segundo Empezamos Igual Uno Tres Y repetimos El tres En la siguiente Sería Uno Tres Cinco Y es una secuencia Esta secuencia Esta secuencia Nos lleva A una Recuerda Que ahorita Se encuentra Pero Cuando cambiamos Tantito A lo mejor El orden No podemos Al principio Sino Digamos El número Variamos Que no Empieza En cuatro Sería Cuatro Cinco Cinco Sería Y luego Nos cambiamos Pasamos Uno Y nos vamos En la siguiente Y otra vez Cambiamos No empieza El número Empieza Otra vez En cuatro Pero la secuencia También lleva Cierto Ordenamiento O sea No se pierde La No se pierde Se cambia Nada más De forma Y Al final Cuando vamos A encontrar Si O sea Cuando vamos A generalizar Y a encontrar También Digamos La expresión Que define El número De cuadritos Va a ser la misma Aunque Nosotros ya Cambiamos Ya variamos La presencia La presentación De los cuadritos Pero al final La expresión Que nos define El número De cuadritos Hace la misma Y eso A lo mejor Aumentaría El grado De complejidad El problema Porque lo visual Cambia Y ya Nos impuse Otro patrón O sea Fíjense que Por ejemplo De este tipo De actividad Que estamos planteando Ya ustedes mismos Están generando Ideas propias De que hacer Como mejorar Como adaptar Las necesidades Como sienten Que se les Ajustaría mejor Para trabajar Con sus chicos Entonces Digamos Yo creo que Y lo repito O sea Esa es la importancia De este espacio De este tipo De espacios Porque nos permite Es decir Nosotros no venimos Para decir Miren esto es La gente del planeta Y sigue de A a Z Y no se pueden salir Del guion O sea Eso es para que Nosotros podamos Discutir Reflexionar Son actividades Detonadoras Para que ustedes mismos Puedan generar Sus propias ideas Podamos discutir Como dijimos Construimos esto Ambos Actividades Actividades Continuar Considere Recipientes Cilíndricos De tamaños Diferentes Como en la imagen Explica Cómo es el cambio En la altura Respecto del tiempo Para cada caso De nuevo Lo que pedimos Es verbalizar La La experiencia Es llenado De dos recipientes Que tienen tamaños Distintos Forma Similar Siguiente Si consideramos Que el volumen Por lo que El diámetro Es Porque si Me damos cuenta De los recipientes A El diámetro Es grande Pero es corto Y el vaso B El diámetro Es chico Entonces puede ser Que los dos volúmenes Estén iguales Entonces al ser iguales El tiempo va a ser el mismo Pero ahí no va a ser En caso de la altura Por eso La altura puede ser diferente Pero el volumen Va a ser diferente Pero como el volumen No es igual Vamos a hacer una cosa Vamos a dividir La actividad En dos momentos Igual que lo hicimos En la anterior Conversamos En nuestra Equipos O nuestras mesas Y luego Hacemos la puesta O los comentarios En grupo Para que todos los argumentos Sean escuchados Un anterior Con el posterior Marcando cuáles eran Los anteriores Y aquí yo lo que observo Es que en lo que es La fila En cada fila Va aumentando Dos cuadros Y en cada columna Va aumentando Un cuadro En el caso uno Por ejemplo Aumentan dos cuadros En la fila Y en la columna Aumenta A la altura O sea Concretamente Lo que es la base Aumenta dos Y la altura uno A partir de la anterior Y en todos Es lo mismo Bien Entonces Gracias Profesor Faustino Cruz Robles Gracias Bueno Entonces Nuevamente Estamos viendo En qué Variedad Y diversidad De estrategias Podemos Emplear Para Digamos Analizar El patrón O el comportamiento De la secuencia Y como comentaba Hace un ratito Me imagino Que muchos de ustedes Pues habrán estado Tratando de Determinar la expresión Algebraica Pero Como habrán podido Se habrán podido Dar cuenta Pues No es nada sencillo Algunos sí Digamos Trataban de Encontrar las diferencias Porque Esa estrategia De las diferencias Es fundamental Pero por ejemplo ¿Qué pasa si hacemos esto? Fíjense En la imagen De abajo Es decir Si a la última Línea Yo le cambio De color ¿De qué manera Nos ayudaría Si es que Esto es ustedes ¿Qué pasaría? ¿Perdón? ¿Qué cuentas sin pares? ¿Son perdón? ¿Qué cuentas sin pares? ¿Qué cuentas sin pares ¿Y qué más? Se van incrementando En dos De dos en dos ¿Y la diferencia? ¿Se cuenta? La diferencia ¿Veis? Bueno Con eso ¿Cómo podríamos Hacerle para Determinar la expresión? Utilizando digamos Ese apoyo Ustedes ya Ahí Intentemos La idea aquí Es como el cambio De color a la base Le puede dar Oportunidad A cambiar A que se introduzcan Otras estrategias Para que el estudiante Encuentre Como una ruta Para la expresión General Porque muchos De ustedes Ya la tienen Algunos Ya la lograron Pero con ese cambio Lo que podíamos Por ejemplo Verlas por separado Porque ahorita Lo estaban viendo Como un todo ¿No? ¿Pero qué pasa Si lo vemos Por separado? Yo lo hice Como un todo Ya lo sé Ajá Como un todo Puede salir Pero si no saliera Con los chicos Y hacemos este cambio Porque fíjense Que además Algo que es significativo Es que estamos Muy acostumbrados A las imágenes fijas Y a veces En el pizarro Van a trabajar Solo con un solo color ¿No? Que muy bueno ¿Qué pasa Si empezamos A introducir Estos pequeños cambios Porque acuérdense Que lo que estamos Viendo de entrada Es una configuración visual Y entonces Si hacemos cambios En esa configuración visual Podemos Construir Diferentes estrategias Ahorita todas las configuraciones Y estrategias visuales Que nos dijeron Tienen una ruta numérica Unas son más complicadas Que otras De hecho Quienes intentaron seguirla Seguramente Pudieron haber encontrado Dificultada Y cambiaron De estrategia visual Por ejemplo Esto hace Digamos Un cambio De estrategia visual De verlo como todo A verlo como dos cosas Que se van a relacionar Porque están Se corresponden A un mismo caso Pero podemos verlas Por separado Y las vemos Por separado ¿Cómo cambia lo que está En azul morado? ¿Y cómo cambia lo que está En azul morado? En azul morado? ¿Y cómo cambia lo que está En azul morado? ¿Tú vas a encontrar Levando al cuadrado Levando al cuadrado 1, 4, 9, 16 Obtienes los cuadritos Si quitamos lo que está En azul morado? 4 al cuadrado Te daría 16 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4 La fórmula es 10 al cuadrado más 2 Es menos 1 Menos 1 No, menos 1 Es menos 1 Menos 1 Bueno, entonces El de arriba ¿Sí escucharon la... La intervención de la... La intervención de la computadora ¿Tú no vieron los morados? Otra vez Si usted eleva el casco al cuadrado Obtiene los cuadritos Que están en azul Morado Azul morado Así que... Sí, por ejemplo Si es 1 al cuadrado Pues le da 1 2 al cuadrado Le danos 4 3 al cuadrado Le danos 9 Y 4 al cuadrado Le danos 9 ¿Sí existe? Sí, quitamos la línea roja Bueno Bueno Como vean Vamos cartónicos El color que vean Pero va Pero aún así Como se espera Por aquí atrás Igual está diciendo Pues ya salió más fácil ¿Por qué? Pero Aquí Ya salió más fácil No es directo ¿Por qué? Porque ya pude ver el patrón Que... O sea, lo vi acá numéricamente Pero me gusta atrás O... Ya está Era de 4 a 3 Pero explica Y al ver el patrón Lo que estoy viendo Es... En el caso 2 Por ejemplo Creo que los... Naranjas Si le quito la diferencia Que hay entre los dos De su cuadrado Sería el cuadrado De n más 1 N menos 1 al cuadrado Serían 3 3 por 3 Serían 9 Menos 2 serían 7 Y se lo aplico a la siguiente Serían los mismos Por aquí solo de ver el patrón De los... Naranjas No, es que lo... En cuanto lo vi Bueno, llegó con... Lo asoció con lo... Inmediato Ok ¿Alguien más? Que Dios haya dicho Bueno, entonces Fíjense cómo De entrada Del morado Salió la expresión ¿No? Porque se asoció Numéricamente Casos y cuadrados Y se contaron Los moraditos Y este es el número De casos De cual no Usualmente Como mencionaba Se toma como base De dominio numérico Es decir Solamente La simbolización numérica Dejando de lado Ideas y fortalezas Que se interconectan Con otros dominios matemáticos Como el geométrico Por ejemplo Fíjense que Al menos los dos argumentos De los tres argumentos Que estaban en la situación anterior Dos Involucaron ideas Geométricas Históricas Podemos decir Por ejemplo El profesor Es decir El pensamiento Como mencionábamos Igual al principio Está entretejido De muchas formas De pensamiento Entonces cuando nosotros Limitamos por ejemplo El tratamiento del álgebra O del pensamiento algebraico Únicamente A los números Y letras Sin tener Digamos Apoyos Sin tener Recursos Donde el estudiante Puedan claros Y significados Entonces allá es donde Vienen los problemas Entonces más o menos Es lo que Se ha reportado Hasta hoy día En la literatura De esta manera El pensamiento algebraico Va a involucrar La comprensión Por ejemplo Implica La comprensión De las relaciones Funcionales La generación De patrones Y de relaciones Numéricas El trabajo Con la estructura El simbolismo Y la modelización Como medio de expresión Así como La formación De generaciones Es decir Incluso el álgebra Como una teoría Matemática Pues no solamente Implica el hecho De reconocer Bueno El x cuadrada Digamos La ecuación cuadrática De la forma tal Sino el álgebra Como teoría Pues implica Muchas cosas Es decir El estudio De las estructuras Matemáticas Es decir Los conjuntos Numéricos Qué características Tiene Si tiene un elemento Neutro Un elemento Inverso auditivo Es decir Es muy amplia Para efectos Digamos Del bachirato Lo que hemos visto Es que por ejemplo La finalidad De estudiar álgebra En el bachirato Es para precisamente La oportunidad De generar modelos Es decir Simbolizar Las relaciones Que se obtienen De entre cantidades Para luego Dar el paso A función Por eso es tan importante En ese caso La idea de álgebra Es decir Es una forma De modelizar Ciertas regularidades Entonces Por lo tanto Eso es lo que Tendríamos que ir Persiguiendo A lo largo del trabajo Por ejemplo En el álgebra Por ejemplo Aquí tengo Un esquema Donde algunos autores Han reportado Que implica Por ejemplo El desarrollo De un pensamiento Algebraico Algunos autores Mencionan que Para desarrollar El pensamiento Algebraico Es necesario Conceptualizar La variable Esta variable Digamos La conceptualización Va a depender De dos Procesos El de generalización Y el de simbolización El de generalización Va a permitir Pasar de un conjunto De situaciones Concretas A algún aspecto En común A todas ellas Mientras que La simbolización Va a permitir Expresar de forma Abreviada Lo que tiene en común Todas las situaciones Aquí vamos a encontrar Una relación Muy fuerte Con lo que van a mencionar Porciera Los compañeros Sobre el pensamiento Es decir Una actividad fundamental Del ser humano Es la predicción La predicción Depende de Establecer Relaciones Pero más Más que eso De determinar Aquello que permanece estable Es decir Determinar el carácter estable De lo que yo estudio Si yo no puedo Determinar una estabilidad En esas relaciones No puedo predecir Entonces De alguna manera Esto se relaciona Con lo que van a comentar Los compañeros Posteriormente Sobre esa idea Es decir La generalización va a permitir En el caso del Enseñamiento alfibórico Determinar El carácter estable De lo que se está estudiando Es decir Los patrones Reconocer patrones En el comportamiento Que yo estudio Y eso va a permitir Luego Simbolizar Es decir Tener una expresión Que me explique Todo ese comportamiento Por ejemplo Aquí mencionan Con respecto a la generalización Tres procesos fundamentales Son Uno es Tengo que visualizar La regularidad La diferencia Y la relación Entre las partes Tengo que Verbalizar Esa visión Esa regularidad Que encuentro Y después También tratar De expresarlo De la manera Más concisa Posible Mientras que La simbolización Va a ser una Escritura ya Consensuada Y genérica Que describa La generalidad Entonces Si no me equivoco Creo que es Bueno Esto es puramente teórico Lo que acabas de mencionar Lo que vamos a hacer ahora Con la actividad estatal Y vivir este proceso Es decir Cómo En realidad Se da toda esa Estapación La generalización La generalización La simbolización Sí Un copio O vamos a buscar Eso Digamos Son dos procesos Que se dan Digamos De manera como Escalonada Es decir Por ejemplo La generalización Depende mucho Del sentido numérico Y ¿Por qué Depende del sentido numérico? Porque implica El visualizar El reconocer Digamos Una regularidad Algo que cambia Cómo cambia Pero por ejemplo Para que yo pueda Digamos Llegar a un A una A describir Esa regularidad No solamente Basta con que yo Lo vea Y lo reconozca Tiene que pasar Por un proceso En el cual Yo tenga que articularlo Y una manera De articularlo Es explicarlo O escribirlo Cuando nosotros hablamos Intentamos describir Eso que vemos Implicitamente Digamos Inherentemente Nosotros Vamos a articular Las ideas Para generar un discurso En ese discurso Es cuando se genera Digamos Esa generalización ¿Sí? La simbolización Viene después Cuando ya Una vez que ya tengo Una cierta manera De describir Lo que tengo Ahora De qué forma Lo puedo hacer Abreviado Más cosito Es decir Tener una simbología Un simbolismo De aquello Que yo reconozo ¿Sí? No sé si Respondo Se me ocurre algo Porque allí Está difícil Ese proceso ¿No? Vamos a decir Que Yo llevo Los alumnos A medir Marea Entonces Entonces ellos Están midiendo Un parámetro Del cambio De la marea Y están Tomando datos ¿No? Entonces Es que nosotros De alguna manera Les facilitemos Para que Como están cambiando Los números Entonces Pudiéramos decir Que lo pudiéramos Llevar a ese proceso De la variable ¿Verdad? Digo Se me ocurre De esa manera ¿No? Como lo está O sea No hay una Ida y vuelta Así como dijo No hay un sentido Sino porque Va a haber unos alumnos Que lo van a tomar En un sentido Y va a haber otros Que lo van a tomar En otro sentido Pero ya viendo Ellos las variaciones Y si se puede Llevar a una gráfica Creo Que ahí podías Abordar A lo de la variable Si En efecto Un comentario Por Tu nombre es Martín García Martín García Lo que comenta Víctor De Acapulco Es de Acapulco ¿No? Y Martín De Manzanillo Muy interesante Porque Solo es un Agregado A lo que Has dicho tú Luis En verdad Hay dos procesos Matemáticos Que importa tener Muy claros Generalización Es uno Y abstracción Es otro Son bien diferentes Y uno Requiere de ambos Por ejemplo En el fondo Abstraer Es reconocer Lo que es esencial Mientras que Generalizar Es encontrar La regularidad Por ejemplo Yo tengo R R2 R3 Puedo generalizar Que hay un R4 Y un RN O sea Generalicé Pero no he abstraído Yo voy a abstraer Cuando diga R R2 R3 RRN O cualquier RRN A lo que sea Tienen en común Que todos tienen Una manera De medir distancia Entonces Abstraigo Que hay una noción Que es común Esa noción Que es común Es la idea De un espacio Métrico Es decir Yo abstraigo Lo esencial Pero yo generalizo La regularidad Entonces lo que dice Maestro Luis Es Es muy importante Que se descubra Cuál es un patrón Ese es un proceso De generalización Pero no ocurren Ajenos Van juntos El ejemplo de Martín Es genial Es buenísimo Porque dices No empieces Con el alumno Diciéndole R1 R3 R40 No importa eso Pídeles por ejemplo Que miran Variaciones En Mareja De ejemplo Pueden estar en el mar Pueden entender el tema Al ver patrones Que van a encontrar Regularidad Pueden generalizar Pero todavía No abstraigan Pero es el camino Justamente para la abstracción Ahora ¿Qué actividad Hay que poner Para detonar Que abstraigan? Esa es responsabilidad Del docente No del alumno O sea Él no va a abstraer A no ser que demos Escenarios nuevos Donde pueda abstraer Entonces Yo creo que las dos se suman Y lo que ha querido decir Luis justamente es eso Son dos procesos Que no podría Suponer que uno Es más A veces uno le gana Al otro Esa es la complejidad Del pensamiento Que no es No es lineal Pero es Me pareció muy bonito Por eso Gracias Me quiere escuchar Bueno entonces Como bien comentaban Aquí los profesores Lo que vamos a intentar Es precisamente Veres Como esos caminos Entonces vamos a empezar Yo creo que ya Con las actividades Entonces vamos a plantear La primera parte Entonces La primera tarea Consiste en lo siguiente ¿Se alcanza a ver por acá? Más o menos Bueno La intención acá es Observar Digamos La secuencia Aquí de imágenes Y Lo que tendríamos que hacer Es bueno Dibujar El caso 7 Y explicar La estrategia Que siguieron Para configurar Digamos Ese tipo Igual Y si con toda Con toda confianza Si les permite Si quieren acercarse A ver En la secencia Pues Estamos en confianza En la secencia Gracias Muchas gracias 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 Gracias. No lo sé. No lo sé. Sí, claro que no lo sé. Decíamos que hablar era la manera en la que construíamos un lenguaje respecto a lo oracional. Y nuestro compañero, cuando yo empecé a describir la forma de llenado más bien de acuerdo que teníamos, agregó un punto. Yo alegaría a lo que tú estás diciendo, una especie de recta. No de recta, sino que no va a seguir creciendo, sino que se mantiene en un momento de llenado constante en una recta. Parecido. Ok. Otra idea que nos pasó acá era la del compañero que dice, yo visualmente digo que las paredes en el cuerpo, no en la base de la copa, en el recipiente B, son como más de forma cilíndrica, entonces va a tener esa manera. Y nos estoy recorriendo a dos, más o menos con los que tú mencionabas, a dos elementos a considerar en nuestra aula con nuestros estudiantes. primero, la construcción de ese lenguaje, que les permitamos expresarse de manera verbal. y la otra es que obtenemos información visual también, lo que se va a repercutir en nuestro lenguaje. Y ambas encaminadas a la corporización del fenómeno o de la experiencia. Es una parte fundamental en el aprendizaje de nuestros estudiantes, que todo es desde nosotros. Yo lo entiendo así. Por acá dijeron hasta un punto en una rata, cuando andaba por las mesas preguntando cómo pensaban algunas situaciones y dijeron, así lo pienso yo. Bueno, pues así piensan nuestros estudiantes. Entonces, información de manera verbal, información de manera visual y la parte de la corporización. Salía en todas las mesas. Así. Justo cuando hablamos siempre hacemos desde nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en esas tres cosas? Cuando usted nos evalúa, si el enunciado es de forma verbal, perdemos un montón. Porque no sabemos interpretar lo que ahí dice. Lo decía en la conferencia de ayer, no podemos llenar esos huequitos que nos dan información muy valiosa. Por acá. Por acá. Entonces, en Planea, existen ese tipo de denunciados y nuestros estudiantes se quedan, ¿qué me están queriendo decir? Porque no lo veo desde mí, la información. Normalmente es una expresión, pero también hay casos denunciados. Pero vale. Continuamos con la actividad. Y la pregunta que quedó al aire fue, ¿siempre la gráfica del recipiente A está por arriba de la gráfica del recipiente B? Ok. Esta es otra cosa que hay que considerar. En este caso, sí. ¿Cuál es ese caso? Es el tipo de forma que tiene la gráfica del ejemplo. Y si yo mantengo la forma del recipiente A y mantengo la forma del recipiente B, misma altura, aún así va a estar por arriba A de B. Si quisieras explicar un poquito de eso. Bueno, es que tenemos ahorita, está la copa aquí. Así, ¿no? Así, ¿no? Es decir, si mantiene la misma altura, pero no estaba diciendo nada de estos lados. Entonces, aunque la forma puede ser la misma. De todas maneras, aquí, obviamente, requiere más tiempo para el lado. Entonces, pues aquí, en este caso, obviamente, a lo mejor podría ser que cambien las características. Si quisieras empalmar ahí mismo, en esa gráfica, la del recipiente B, para que se viera. ¿La gráfica del recipiente B? Sí, pero como encimadas. El dibujo de la copa. Aquí, el dibujo de la copa. Por lo mismo centro. Bueno, es que todo depende. Si lo quiere exactamente... Misma altura. Así o... Porque el ancho puede variar, entonces... Ahí sí no se necesariamente... Puedo hablar de ciertos casos. Por ejemplo, que la copa A esté completamente contenida en la copa B. O al revés. O que tengan punto de cruce, como lo acaba de hacer el profesor. Entonces, ahí yo tendría que considerar. ¿Qué cambia? ¿Cómo cambia? Y representarlo en forma gráfica. ¿Será que se pueden intersectar en algún momento? ¿O será que nunca se intersectan? Porque cuando una está contenida en la otra, es como muy fácil decir quién pasa por arriba o por abajo en una de las dos. Dependiendo de quién esté contenida en quién. Entonces, sobre eso queríamos iniciar de nuevo la discusión de estas actividades. Y continuamos con la siguiente pregunta. Yo tenía recipientes y producía gráficas. En esta actividad tengo una representación gráfica y lo que quiero es un bosquejo del recipiente que proporcione en el llenado de ese gasto. Entonces, la instrucción es proporciona el bosquejo de un recipiente cuyo llenado se representa en la gráfica. Y, por favor, se va a dar la vista de 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 la vista Gracias. 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 ¿Todos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, nuevamente vemos lo que el profesor hace es identificar ciertos momentos a partir de la forma de la botella para analizar cómo es el crecimiento de la altura en esos momentos que él identifica. Entonces, ya que hay una pregunta en esta actividad que se refiere a lo siguiente. ¿Existe alguna relación entre las gráficas que corresponden al llenado de los primeros cilindros, cilindro, cono y cono invertido, los primeros tres que vimos, con las gráficas que proporcionarse en el instinto anterior, para las gráficas que acabamos de hacer? ¿De ser así? ¿Existe alguna relación? ¿Explicar cuál es? ¿Cuál es? ¿En qué es esa relación? Las concavidades. Aquí el profesor menciona que las concavidades. Las concavidades. Las figuras que vemos ahorita, o sea, estas botellas, podemos asumir que están compuestas de estas tres figuras de acá. Y como ya vimos, esas tres figuras van a tener comportamientos específicos. Por lo tanto, cualquier botella de ese estilo, o recipiente de ese estilo, vamos a poder describir su comportamiento de la altura del líquido respecto de cómo sería el comportamiento de esas tres. Lo que acabamos de ver, o es recta, o es concava hacia arriba, o es concava hacia abajo. Que si más pequeña, más angosta, más inclinada, eso va a depender de la especificidad del recipiente. ¿Qué es lo que se llama? 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 Claro que sí. Vemos que los primeros tres nos sirven como conocimiento previo, vemos como ciertas hipatías nos permiten explicar un comportamiento, o sea, como comportamientos que podemos considerar locales, en cuanto a un cierto momento de la botella, un cierto intervalo de nuestra gráfica, al final una combinación de ellos nos describen comportamientos globales. Hay una relación directa entre el diámetro y la altura. Crecimiento y la altura. Tiene que ser más verticales, más como hacia arriba. Si es más ancho, va a estar más hacia abajo. Otra cosa que podríamos considerar es que cuando nosotros estamos explicando la forma de llenar, hablamos de cómo es un crecimiento, porque conocemos esa manera de describir lo rápido, lo lento, lo más. Y hablamos incluso de formas de tráfico, más ancho, más angosto. Y si escuchamos los argumentos de nuestros estudiantes cuando tratan este tipo de situaciones, van a ser reflexiones como se va a tardar más tiempo en llegar a esta altura. Solo va a considerar dos, como sus palabras fuertes van a ser tiempo y van a ser altura, porque son las variables en las que se está fijando. Entonces, nuestros argumentos, ciertos son válidos, y también debemos empezar a abrir nuestra mente para reconocer los argumentos a los que recurren los estudiantes, porque son diferentes, van a ser diferentes. Él siempre va a estar pensando en llenar el recipiente, y nosotros ya ni siquiera lo llenamos. Solamente fijamos formas, y es así. Y hablamos rápido, lento, gráfico, verbal. Incluso por acá me piden numérico para dar una gráfica como más exacta. Y ahorita solo estamos hablando de formas. Bueno, el estudiante va a decir, tarda tanto tiempo en llegar aquí, entonces va a tomar esta altura, porque son las variables que nosotros dijimos que ellos tenían que estudiar. ¿Sí? Y con esta parte, me parece importante lo que dice Mario, de estudiar tres formas básicas de llenado, y a partir de ahí hablar del llenado de cualquier recipiente, incluso cosas raras que se nos puedan ocurrir, porque las podemos seccionar por momentos como lo hemos estado haciendo acá. Terminaríamos el estudio de las variables tiempo-altura. Iniciamos el estudio de las variables tiempo-volumen. Si es que ustedes no quieren agregar algo más a esta sección. Bien, continuamos. Algo que nos pasó en la parte primera, y creo que sí también va a pasar, es empezábamos a meter variables que no estábamos considerando. Al principio los argumentos quedaban muchos de los números. Y decíamos, son las variables tiempo-altura las que estamos estudiando. Les hablemos o les hablemos en ese sentido. Ahora, decimos que las variables son tiempo-volumen. Seguramente la forma y la altura van a jugar un papel en nuestro razonamiento. Entonces, empezamos. Siempre mezclamos, porque sabemos que todo está presente al momento de ello. O sea, que es la experiencia. Pregunta siete. Proporcionar la gráfica del llenado de cada recipiente, considerando el volumen que tendrán en función del tiempo transcurrido. Volumen, tiempo. Adelante, por favor. Por favor. Gracias. 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 ¿Alguien hizo otra gráfica o tiene otra explicación? ¿Alguien hizo otra gráfica? ¿Alguien hizo otra gráfica o tiene otra gráfica? ¿Alguien hizo otra gráfica? ¿Alguien hizo otra gráfica o tiene otra gráfica o tiene otra gráfica? ¿Alguien hizo otra gráfica? ¿Alguien hizo otra gráfica? Pero la explicación y la forma de razonamiento para llegar a él fue diferente. ¿Alguien hizo otra gráfica o tiene otra gráfica o tiene otra gráfica? ¿Alguien hizo otra gráfica? ¿Alguien hizo otra gráfica o tiene otra gráfica o tiene otra gráfica o tiene otra gráfica? ¿Alguien hizo otra gráfica o tiene otra gráfica? ¿Será cierto o no? ¿Cómo sería una gráfica o tiene otra gráfica? ¿Cómo sería una gráfica de vaciar? ¿Arriba hacia abajo? ¿Sería decreciente? ¿Alguien hizo otra gráfica? Aunque estábamos viendo altura contra volumen, algunos metían la數olumen y algunos metían ¿Felicida decir algo como por ejemplo que el primer segundo tiene poco volumen y el tercer segundo tiene otra cantidad de volumen. Entonces, iban haciendo el mismo análisis, pero ellos estaban pensando en el tiempo. O sea, en lugar de decir altura, por ejemplo, pensaban en el tiempo. Esa es una manera. Otros, otros decían, es que en cada instante está cayendo la misma cantidad de volumen. Por lo tanto, lo que en un primer momento tengo hasta acá, pero luego tengo más chiquito, luego tengo más chiquito, un poquito más, y tenía la gráfica con la otra curvatura. En uno, estaban dando el resultado correcto, pero el razonamiento estaba basado en otro tipo de argumentos. Y en el otro, seguían metiendo la variable tiempo en este caso, lo cual complicaba la relación entre esas dos, hacerla explícita. Entonces, puede ser lo importante. ¿Qué cambia? Y ahora podemos agregarle respecto de qué. Variable dependiente, sistema coordenado, cómo voy a describir el movimiento. Son cuestiones que van a ser involucradas en ese tipo de actividades. Sin embargo, por ejemplo, ahí en el planea, donde me das a escoger, si yo involucro la variable tiempo, igual, voy a dar la respuesta correcta, aunque mi razonamiento esté incorrecto. Y planea ver que estoy bien, aunque en realidad estoy mal. Bueno, no tenemos manera de identificar en ese sentido. O bien, podría pasar que esas tres gráficas le dicen que escoge la correcta y escoge la otra, ¿no? Que está corticén correcto cuando igual podría haber estado bien. O bien, simplemente, digamos, no entendió cuál es la relación que le pedían. Por eso la importancia de actividades como esta, donde podamos verbalizar esos comportamientos, esos fenómenos de variación. Porque verbalizándolos, ya sea dibujos, gestos, la palabra, podemos ir construyendo una idea más robusta sobre ese tipo de situaciones. Bueno, como me quedó, Miguel, a ver, compañeros, vamos a ver. De la gráfica, voy a poner aquí como relación un segmento para relacionarlo, poner como referencia la altura. Podemos observar aquí que mientras mi altura, cada vez vaya incrementando los comportamientos que se van a dar con diferencia. Eso es que a una altura, mientras avance constantemente, podemos observar que qué pasa con el volumen. El volumen se está haciendo mayor. Si me dice que se está haciendo mayor mientras va creciendo a una unidad X, una unidad específica X, si mientras más altura tiene y mi volumen incrementa, ¿qué necesita tener el recipiente? Ancha. Estarse ancha. Estarse ancha cada vez más. Porque está incrementando la altura y el volumen aumenta. En este momento, vemos que sigue aumentando, aumentando, mi altura sigue avanzando. Cuando podemos observar que a partir, vamos a poner, en este momento, hasta por acá, el volumen que se va incrementando en cuanto a la altura, va disminuyendo, va a ser poco. Y eso significa el razonamiento que le podemos dar que mientras la altura sigue incrementando y el volumen es cada vez más poco, eso es que el recipiente se va a ir cerrando. Dependientemente de la forma de este modelo, posteriormente podemos observar que mientras la altura cada vez sigue incrementando, el volumen que tenemos ya se empieza a elevar, se empieza a aumentar. Esto nos dice que el recipiente como debe ser, a misma altura, al mismo incremento de altura, pero mayor volumen, es que porque va a ir aumentando la altura. Y pues, ya no nos modena más arriba. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien no le quedó así? ¿Hizo otra figura? Ok. Para el caso de la gráfica 2, si yo le doy esta gráfica, a ver, ¿Está bien o no? No. Oiga, ¿Sabes que yo capté estos? No sé, pero como si fueran dos conos. O sea, que en la primera curva está un cono de mayor a menor y después ese cono viene de menor a mayor. Sí, así es. ¿Cuál es la diferencia con la que dijo el compañero abajo? Es que vuelve a ser problema las unidades y cómo las pones. Eso es lo que causa que no lo veamos de una manera de nuevo. Por ejemplo, yo altura en la vertical y volumen en la horizontal. Y allá, el volumen está en la vertical y la apertura en la horizontal. Bueno, yo si lo veo, no sé, se equivocaron. Pero si volvemos a analizar como por formas de la botella, hasta aquí a la mitad es una forma, de la mitad para arriba es otra, de aquí para acá es otra, de aquí para acá es otra, cuatro formas. Pero la gráfica tiene dos formas de crecimiento, una y dos. Entonces, seccionar la botella o seccionar la gráfica nos permite analizar tanto la forma como de la botella o la forma de crecimiento. Pero hay que analizar, hay que entender muy bien cómo es la correspondencia, a quién estoy relacionando con quién. En este caso, una como esta podría funcionar. Y algo como esta también podría funcionar. Nuevamente, si seccionamos, vemos dos tipos de forma en la botella. La parte de abajo que se hace angosta y la parte de arriba que se hace ancha. Todos son, el doctor, la doctora, porque saben ser gremio. Bueno, ellos, sus congresos los hacen en los mejores hoteles del mundo. En gran parte porque la industria farmacéutica lo paga. Y en otra parte porque ellos tienen la lógica de identidad de gremio. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué esa identidad de gremio no la tenemos nosotros? Nosotros somos interesados, no en la salud pública, sino en la educación específicamente, vinculada a matemática y ciencia, de la nueva generación. Es como salud pública. Pero no es salud pública. Somos nosotros. Cada una de nosotras lo que hace es eso. Entonces, tenemos que respetar. Todos somos colegas. No era solo broma, somos colegas. Yo investigo, igual que un médico que está en la industria farmacéutica no sé qué, que hace las vacunas para no sé qué. Si yo veo a un colega mío en un aula, en una escuela primaria, en un lugar muy pobre, yo a él lo veo como mi colega. Y comparto con él. Entonces, lo que ustedes hicieron acá es una primera acción de identidad de gremio. Cada una, cada uno de ustedes sabe que aquí estuvimos colegas de diferentes lugares. Yo soy parte de sus colegas, y ustedes son parte de mis colegas. Y así será toda la vida. Y así les tengo que hablar, y así les tengo que referir yo a ustedes. Y diré, hay un colega muy interesante que está haciendo algo en tal lugar. Igual que diría un médico, hay un médico muy interesante que está haciendo algo muy bueno en tal lugar. Tengamos eso en mente y llevémoslo del agreso. Los colegas, además de identificarse como un gremio, tienen un lenguaje. Un médico le puede decir a otro, este señor se va a morir sin que yo entienda qué le digo. Hay códigos. O le puede decir, lo que él tiene es una mega diarrea. Ya me he grabado. Sin que yo me entere de esa palabra. Va a sonar bonito. Platín, griego. Nosotros también tenemos un agente. No estamos llenando botellas de refrescos. Estamos desarrollando pensamientos. Para un colega, lo que tiene que preguntarse es, ¿cómo uso eso yo en mi consultorio, en mi clínica, en mi hospital, en mi mega hospital? ¿Cómo lo uso? Aquí se habló de cálculo diferencial integral. ¿Se han dado cuenta o no? Aquí se habló de probabilidad estadística. ¿Se han dado cuenta o no? Aquí se habló de actividad de gráficas. ¿Se han dado cuenta o no? Aquí se habló de aritmética, de álgebra, de geometría, de geometría, de analítica. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Por qué? Porque hay un grupo de investigadores, que son colegas suyos, que leen artículos, que su trabajo es, además de estar acá, es leer artículos, entender artículos, hacer nuevos artículos, encontrar nuevos resultados. Y hoy se viene a compartirlos. La única posibilidad de cambiar es si se investiga. Hagan el síndice. Siempre piensen en el médico, es una buena metáfora. La única posibilidad de que haya una vacuna, que haya una pastilla contra la diabetes, es gracias a los médicos que investigan. No hay otra manera. Nadie la va a encontrar. Los países subdesarrollados dicen, bueno, que lo haga Canadá, que lo haga Inglaterra. Los países desarrollados, por ejemplo, Francia, dirían, ¿por qué voy a comprarlo a Inglaterra? Yo lo puedo hacer. Tenemos que construir esa imagen nosotros. ¿Por qué me voy a esperar que me digan cómo? Si yo puedo generar algo. Entonces, es muy importante que a partir de aquí, no solo tengamos un lenguaje, no basta esta actividad, es el punto de partida. Tengamos un lenguaje. Muy pronto el doctor Mario Caballero habló de antes que se formalice analíticamente, es fundamental que se construya un lenguaje para hablar del campo. ¿Qué dijo? Los jóvenes no tienen un lenguaje para hablar del campo. ¿Por qué? Porque ven a la gráfica como foto. No ven que nada se mueva ahí. Pues, ¿qué dice la investigación? Usar materiales concretos, como dijo nuestro colega de Acapulco. Ok, primer paso. ¿Qué más que presentaciones? Como decía nuestro colega de Manzanillo. Ya me contó hace rato que subo en Sonora y luego Manzanillo. Este, o sea, lo que quiero decirles es que esta es una acción de Greggen. Bueno, y el más elemental de los horores fue no presentar a la que concibió todo esto. Es la doctora Gisela Montiel, que la doctora Gisela Montiel, si lo pongo en términos llanos, es una investigadora del CIMBESTA, en su oficina está a tres de la mía, es mucho más joven que yo, muy capaz, muy buena, y ella tuvo la gentileza de presentar a todos, pero nunca se presentó. Bueno, lo primero es que como parte de la comunidad, quiero decir que la que está concibiendo esta acción es la doctora Gisela Montiel, mi colega. Y la Secretaría de Educación, pública, a partir de la subsecretaría, nos han pedido directamente de la subsecretaria y del equipo de COSDA, que colaboremos en este momento. Y por eso estamos acá. Pero no solo por eso, sino porque siempre los hemos concebido como colegas. Si no los concibieramos como colegas, yo no estaría aquí ni ellas, ni los colegas que están acá, que los acompañaron hoy. Aquí había sectores, había colegas que no iban a hablar. Su objetivo era analizar lo que ustedes decían y comentaban, para luego tener con la doctora sesiones de análisis, y extraer donde está la esencia de lo que están viendo ustedes. Porque si logramos entenderlo, mejoraremos en este país. Ustedes tuvieron la osadía, el talento de aguantarse aquí horas. No es fácil. Hay gente en la Secretaría que dice, esto solo se mide por horas. ¿Cuántas horas están sentados? Lo dije elegante. En esta sesión, lo que ustedes hicieron es estar pensando. No sé otros talleres, este taller estuvieron pensando. Cuando pasaban y escribían. Cuando decían, me equivoqué, y otro colega le decía, no, veamos cómo lo pensaste mejor. Acuérdense lo que dije en la conferencia primera. Uno de los fundadores de todo esto, Freudendental, dijo, nosotros los profesores tenemos que aprender a observar los procesos de aprendizaje. Bueno, pues nosotros los observamos a ustedes. No decimos, está bien o está mal. Queremos ver cómo lo piensan. Bueno. Esos proyectos que van a seguir adelante, están escalonados de tal manera que la primera acción será ir hacia planteles no solo del sistema, bueno, del sistema, del sistema federal, sino será para que todos los sistemas del sistema federal, todos los subsistemas del federal, que están mostrando mayor dificultad, por algún, pero ellos usan como criterio la prueba planera. O sea, yo ya hoy vi con detalle la prueba planera, porque ustedes se la vieron, entonces la pude ver. Es como muy confidencial, no sabemos que se puede haber hecho. Bueno, es que ya se aplicó bien. Pues vi las preguntas, y por ejemplo, vean la pregunta 71. Nada más la 71. Dice, se registraron cada día tantos accidentes automovilísticos. Y pone, el día lunes tantos, el martes tantos, y al final pregunta, en promedio, ¿cuántos choques hubo? Bueno, un joven, si en verdad piensa, como comentó la excelente charla de la doctora Alejandra Pellicer, ayer, me encantó su conferencia, él diría, bueno, hay un montón de accidentes automovilísticos, que no son choques. El carro se me salió por la vereda, y me fui de lado, me quedé dormido, bueno, etcétera, etcétera. Imagínense que un joven se lo pregunta, al momento que tiene que contestar, ¿y cómo sé cuántos son choques? Analizando desde el punto de vista de lo que es el real, fue una práctica clave, ese joven, su problema no es matemática, porque si tú le hubieras dicho, 3, 4, 8, 7, ¿cuál es el promedio? ¿no? Ahora, pero hoy el mundo, y no solo hoy, siempre el mundo, ha querido que lo que uno aprenda en la escuela, sirva en la vida, no hoy, siempre. Bueno, bueno, ven esa pregunta, en verdad es un disfraz de pregunta, lo que quieren es, dado esos números promedios, no, porque hubieran podido poner accidentes, hubieran podido poner fugas, o las veces que el chapo se tapó, o cualquier cosa, o sea, lo único que quieren es que promedios, entonces, es criticable la redacción, pero también es criticable la pregunta, porque yo puedo desarrollar la idea de promedio, y eso lo saben ustedes, porque somos colegas del mismo gremio, yo puedo desarrollar la idea de promedio, a partir de situaciones realistas, verdaderamente realistas, y construyo la misma idea, y en algún momento, institucionalizo, digo, eso es un promedio, ¿qué es el promedio? una forma de hablar de todos los datos, pero ¿por qué es un dato? pues porque está cerca de todo, ¿qué es cerca? pero si la clase no deja a uno que el alumno hable, no oraliza, como dijo Angélica Moreno, no oraliza, no incorpora a nivel corporal, los volumientos de la gráfica, es que no es así, es que, si el alumno se acostumbra, que le das la fórmula, deriva, y se va a aburrir, no va a aprender matemáticas, no va a desarrollar matemáticas, no va a desarrollar lo más grave, su pensamiento matemático, la única forma, es que se lleven a cabo actividades, como las que aquí vienen, la doctora Montiel tiene mucha experiencia en desarrollo profesional, también ha trabajado con profesores de muchos niveles, durante mucho tiempo, aunque la vean muy jóvenes, tiene mucha experiencia, y ha escrito sobre eso, como investigadora, de hecho, dedica al equipo, y lo que queremos es, hacer un cierre, que por un lado, nos identifique como gremio, nos convoca a que formen una red, ¿por qué? Si ustedes juegan el ritual, de la pseudo verdad, y la pseudo mentira, vine, oí, me fue, me regreso, y hago lo mismo, ok, no cambia, en verdad no cambia nada, y ese joven va a seguir diciendo, lo que dice todo el mundo es horrible, la matemática, pura fórmula, no se va a decir, pero si en verdad regresan, y hablan con dos o tres, y los convencen, de que si hay formas, de desabilar el pensamiento, pero hay que plantear, situaciones nuevas, ideas ingeniosas, no es lo mismo, que la olimpiada, que la olimpiada, no está vinculada a un currículum, sino está vinculado, solo a creatividad, o sea, tú puedes contestar, lo que no sepas, y es de pensar, bueno, es justamente la, la idea que quiero primero decir, para, todo eso es marazo para presentar, pues ahora ella, va a conducir esta parte, y ojalá, ustedes estén, en las siguientes etapas, que vendrán, de lo que se haga, con la secretaría, donde la doctora, será protagonista, como será. Muchas gracias, bueno, les voy a, gracias. Queremos cerrar, desde ayer, digamos, un poco lo que hicimos, con estas inquietudes, que fuimos escuchando, poco a poco, porque sabemos que, porque lo hemos vivido, durante muchos años, siempre vienen, con muchas ganas, tienen como el interés, de hacer cambios, muchos de ustedes, tienen posibilidades, pero a veces, el peor enemigo, es propiamente, las condiciones, de las escuelas, de los sistemas, como tal, y con condiciones, me refiero a los tiempos, calendarios, evaluaciones, todo este ritual, que hay que hacer, con profesores, y que entendemos, perfectamente. En mi experiencia, por ejemplo, trabajando con profesores, en servicio, una cosa, que empecé a detectar, con algunos, con los testistas, es que, comenzaban a darse cuenta, por ejemplo, en el transcurso, de un semestre, en qué momentos, podían hacer un cambio, un pequeño experimento, a propósito, de que habían trabajado, con investigación, relativa a esos contenidos, y entonces, decían, a ver, esta semana, voy a dedicarla, a hacer este tipo, de experimentos, didácticos, obviamente, para ver, cómo funcionaban, con los chicos, y después, sería normal, o sea, la clase tradicional, porque había que terminar, el programa, había que crear calificación, pero ya, ya el hecho, de que empezaran, a detectar momentos, de cambio, ya les hacía, generar, o empezar a desarrollar, esta mirada, como profesional, y académica, de la docencia, leer, investigación, identificar ideas, como didácticas, novedosas, y llevarlas al aula, y analizarlas, y así, digamos, después continuaban, normal, sus evaluaciones, y así, al siguiente año, mejorando, esas ideas, que surgían, de esta primera experimentación, eso me parecía, a mí, de lo más, increíble, porque, era una forma, de, retarse a sí mismo, ¿no? hoy día, tengo estudiantes, que ya cambiaron, todo un semestre, o sea, de, de semana en semana, ya pueden cambiar el semestre, y además, toman el control, de lo que pasa, en ese semestre, y es muy bonito, porque han, además, logrado generar, una dinámica distinta, en los chicos, por ejemplo, les cuento, solo una experiencia, una estudiante, llevó a cabo, una experiencia, de estas distintas, y no faltaron, los estudiantes, que, pues, no hicieron nada, que escupiaban, y, no, pero entonces, cuando la profesora, les dijo que iba a evaluar, a través de exposiciones, argumentaciones, explicaciones, etcétera, la angustia de los chicos, porque no participaron, y por lo tanto, no tenían con qué, hacer esas exposiciones, esas argumentaciones, esas explicaciones, y ya no bastaba, con que pásame lo que hiciste, sino que estaban desarmados, completamente desarmados, pero los chicos, se acercaron a la profesora, y le pidieron hacer, un nuevo proyecto, ellos, es decir, ellos se impusieron, la tarea, entonces, si es cierto, que a veces, los cambios, producen reacciones, que no esperamos, en los estudiantes, a veces, por ejemplo, comparaban, a la profesora, con otros, y decían, no, pero es que a los estudiantes, les dicen, que es lo que tienen que aprender, con memoria, y con eso van a pasar, yo quiero eso, entonces, eso también puede pasar, pues, porque llevamos mucho tiempo, enseñando así, incluso los chicos, y los padres de familia, están acostumbrados, a esas dinámicas, entonces, a veces el cambio, implica enfrentar, esas reacciones, también, entonces, no es fácil, lo entendemos, pero justo hoy, con este taller, queremos cerrar, como, diciendo, por qué, este tipo de actividades, por qué, queremos hacer, este cambio, hacia el desarrollo, del pensamiento, matemático, imagínense, que mañana llegan, y le piden a los chicos, que participen, en una carrera, sin haber entrenado, evidentemente, habrá quienes, por si, pero habrá quienes, no aguantan, se necesitan, hábitos, entrenamientos, se necesita, que el cuerpo, se acostumbre, a esas pruebas, para poder enfrentar, la matemática, fue algo muy parecido, porque desarrollar, el pensamiento, matemático, no es hacer, un ejercicio, y aprender, ya todos los temas, sino es, cambiar la forma, de pensar, a resolver, actividades, matemáticas, y eso, lleva tiempo, pero lo que se logra, es imprescindible, entonces, queremos cerrar, hoy, con esas ideas, que fuimos, y que tienen que ver, con, pues, como la inquietud, que a lo mejor, escuchamos como más frecuente, no solo en ustedes, en todos los profesores, y es, está muy padre la actividad, pero, pero eso, ¿cómo lo llevo al salón? ¿Para qué me explique? ¿Cómo se refleja, en las evaluaciones? Entonces, hicimos un ejercicio, digamos, como rápido, porque pensábamos hacer esto, el jueves en la tarde, y me dijeron que siempre no, entonces, hicimos un ejercicio, para pensar, en cómo, cómo hacerles ver, que lo que trabajamos hoy, es ese entrenamiento, del que estoy hablando un poco, para enfrentarnos, a la carrera de aprendiz, es decir, es como entrenar, nuestro cerebro, para pensar de una forma, y poder resolver, no esta pregunta, sino muchas preguntas, por ejemplo, esta pregunta, la sacamos ahora, desde el examen, ¿cuál es, para los que no alcancen a leer? Dice, Laura lee dos libros, uno de historia, y otro de literatura, y registra en la siguiente gráfica, el número de páginas, que lee cada día, mi hijo lee un montón, y jamás haría, y identifique la ecuación, para las páginas leídas, de historia, y de literatura, responsivamente, y entonces, nos da cuatro opciones, y nos da las gráficas, entonces, fíjense que, en estas actividades, en donde analizamos, cómo cambian las secuencias, después de las dos primeras secuencias, les preguntamos, qué tenían en común, y entonces, empezamos a hablar, de cambio y variación, o sea, lo que tenían en común, eran los cambios, de un caso a otro lado, lo que estábamos describiendo ahí, es lo que caracteriza, la linealidad, eso, me puede ayudar, para entender, que estas, son dos, cosas, que, que tienen esa misma variación, entonces, si yo quiero identificarlas, pues de entrada, ya sé, que son lineales, ahora, en efecto, las opciones son lineales, ¿cómo voy a empezar a trabajar? pues justo, viendo que una, digamos, es más, tiene un crecimiento mayor, que la otra, y, en efecto, no hicimos ejercicios, igualitos a esas, pero, las ideas que desarrollamos, fueron, por ejemplo, trabajar linealidad, y después, la no linealidad, aquí, lo que podemos analizar, es exactamente lo mismo, ahora, evidentemente, que hay, estrategias, para resolver eso, estrategias, la receta, ¿no? Pues, ¿cómo le hago? Pues, tomo valores, y sustituyo ahí, y las que me den, ¿no? Pero, si nosotros empezamos, a estudiar, variaciones, en cada una de ellas, entonces, podemos identificar también, no, no me voy, hacia el objeto, sino, a las ideas, de crecimiento, y cambio, que desarrollamos, el día de hoy, y eso, digamos, lo que, lo que nos permite, no es responder esa, sino, todas, las que trabajen, con la variación, en ese contexto, el cambio constante, eso es lo que trabajamos hoy, poder darle, un significado, al cambio constante, para esta, y cualquier otra situación, por eso, es que nos importan, esos significados, porque no solo, se presentan, en ejercicios, se presentan, en ejercicios, de la primaria, de la secundaria, del bachillerato, de la universidad, en formas muy distintas, pero, ¿cómo nos acercamos a ellas, y qué significado, tenemos de ellas, son los mismos, si recuerdan, las preguntas, por ejemplo, de la secuencia, será, verbalmente, visualmente, y algebraicamente, ¿cómo cambia, de un caso, a otro caso? Esta es la esencia, de los comportamientos, si yo, si yo, logro caracterizar, ¿qué cambia, cómo cambia, de los comportamientos, puedo distinguir, de funciones, algebraicas, trascendentes, y en las trascendentes, logaritmo, comercial, y bono, menos, solo entendiendo, qué cambia, y cómo cambia, sin meterme, siquiera, con las expresiones, algebraicas, de cada una de sus funciones, entonces, lo que estoy haciendo, con ese tipo de actividades, es, entrenar el pensamiento, para ir a publicar eso, en gráficas, en tablas, y en expresiones, en la conferencia. Al, Vector, lo que se estaba diciendo recién, ayer se acuerdan, a la noche, tantos muy cansados, en la última conferencia, pero nos hicieron hacer, una actividad, de hacer grande, un edificio, lo más alto posible, si, no me convidieron, ningún bombo, no me animaba, a pedirle bombo, pero quería un bombo, pero la idea, que se concluyó, de esa actividad, era muy fuerte, que era, lo alto que quieras, construir algo, no se puede generar, si no haces una buena base, entonces, el desarrollo, el desarrollo del pensamiento matemático, es nuestra base, para el edificio, no podemos, pensar, en responder, evaluaciones, que cambian, o no cambian, de nombre, o de ejercicios, si no desarrollamos, el pensamiento matemático, y peor aún, que nos va a complicar, que nuestros estudiantes, futuros ciudadanos, sean ciudadanos críticos, si lo que les enseñamos, es Y igual a 2X, ¿cómo desarrollamos, el pensamiento matemático? Por ejemplo, esta actividad, dice, el salario, de un bailarín, profesional, depende, de sus años, de experiencia, como lo muestra, la siguiente tabla, primer punto, nosotros nos quejamos, de que los estudiantes, no leen el enunciado, la verdad, si a este, le quitamos la parte de arriba, se resuelve, si a este, le quito lo del bailarín, y no sé qué, se resuelve, a entonces, la culpa, no la tiene, el chancho, el cuerpo, sino quien le debe comer, si siempre, los enunciados, no tienen nada que ver, con lo que le vamos a pedir, es como el, acepta, de las condiciones de, y si nadie las lee, todos aceptamos, bueno, lo mismo pasa, con nuestros estudiantes, como ningún problema, la parte de arriba, tiene que ver, con lo que me van a preguntar, me voy a la tabla directa, no es que me guste, la proporcionalidad, es que, de vez en cuando, la siguiente, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? dice 2, está 2, 20, 3, incógnita, 4, 40, 40, 40, levanten la mano, ¿quién dice 30? 30, 30, 30, 30, levanten la mano, quien niega que es 30, oigan, no hay abstención, o es 30, o no es 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, no es 30, 30, donde, Si siempre me pones una desproporcionalidad, ¿por qué? Justo en la evaluación que me estás, me vas a poner una que no es. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que tener nosotros para leer enunciados? Quizás, ¿qué importe el enunciado? Bueno, este bailarín, que cobra poco, aparte, dice, un año de experiencia, 2.000 pesos ganados, dos años, 3.000, tres años, 4.000. No dice que sea un peso. ¿Diga? No dice que sea un peso. A la hora que en el curso son 2.000 dólares. Claro, imagínate si son euros, cambio de carrera. La pregunta es, ¿cuál es la ecuación con la que se calcula su salario? Y hay cuatro opciones. Un estudiante que no haya desarrollado su pensamiento matemático y que haya sido un muy buen estudiante que resuelve todo lo que le da a su profesor, va a querer buscar la ecuación. ¿Sí? Está complicado. La traté de buscar y no salió enseguida. Acá la diferencia es 1.000, acá la diferencia es 2.000, y uno puede hacer relaciones y se va a quedar. Un estudiante en esta actividad se traba, más si está en el examen. Pero, ¿qué le podemos decir nosotros? Lo que decía el maestro Caballero de la Cámara. ¿Qué relación y entre qué variables voy a estar trabajando? Es decir, si acá me está hablando del salario y de la cantidad de años, lo primero que podría hacer es decir, va, ok, Y si es 2, 2 por 2.000 me da 4.000. Sí, se fue. Porque también hay ejercicios, ¿no? Muchos de calcular f de 3. Bueno, esta es otra manera de calcular f de 2, pero con otro contexto. Entonces esta queda totalmente anulada. Se fue. Voy con la siguiente. Es una suma. Si le pongo 1, me voy a los números más fáciles, ¿eh? 1, 2.000, no, ya está, ya dejé de contar, porque hice una suma. Fíjate, todavía no calculé la fórmula. Oigan, pero siempre que me dan una tabla y me pregunto por la fórmula, calculé la fórmula. Y en el último, en el de abajo de todo, si ponemos 1, nos da menos 1.000 de algo que nos va a dar más de 3.000. Y me tenía que dar 2.000. Entonces fue. Y ahí uno le dice, confíen que la evaluación que planea o cualquiera esté muy bien hecha y una de las cuatro esté bien, ¿no? O sea, si nosotros tenemos otro problema. Pero fíjense, lo que usé cuando me piden una fórmula es mi pensamiento armario. Recurrí a otras estrategias para dar respuesta. Porque puedo ser muy bueno sacando fórmulas, o la verdad, muy mala. Muy buena o muy mala. Lo que tenemos que desarrollar son distintas estrategias. Por eso la necesidad de compartir las estrategias. Pero ojo, no para responder evaluaciones, ¿eh? Para solucionar situaciones de la vida. De lo que fuera. Porque en el fondo lo que están entendiendo los estudiantes es, claro, yo no siempre tengo que hacer lo mismo para lo mismo. Tengo que tener distintas estrategias. Cuando un estudiante no me entiende, tengo que tener distintas maneras de explicarlo. La repetición reiterada con cambios de tonalidades de voz no genera aprendizaje. No, mira, a ver, yo te voy a explicar. Y uno cambia, se pone más bueno. No. Si decimos lo mismo, no entiendes, ¿eh? Lo mismito. Pero, ¿qué estrategias nosotros podemos generar? Este es también un ejemplo de uno de los problemas de los ejercicios de él planeando. Vamos con otro ejemplo. Obviamente no lo voy a saber usar. Menos mal que no me evalúan usar un noreto. Pero esta pregunta es una belleza. A mí me costó. ¿Qué le ves a la gran? El vuelo de un papalote durante cierto tiempo se registra en el siguiente gráfico. De nuevo, ¿eh? Lo sacamos y seguimos con la pregunta. Lo chistoso es que es el vuelo. O sea, ¿qué significa registrar el vuelo? ¿Qué expresión corresponde al vuelo entre 10 y 30 minutos? Es como el vuelo. No hay ni siquiera referencia de qué están midiendo, pero no. Aquí dice, ¿no? Y entonces además me dice entre 10 y 30 minutos. El día de hoy comenzamos con esta secuencia. ¿Nos puedo preguntarnos cuántos puntos hay? Y vimos que había diferentes maneras, diferentes estrategias de contar. Entonces, lo que nosotros durante todo este taller comprendimos fue que las diferentes estrategias para desarrollar el pensamiento matemático es lo que nos puede dar un cimiento para construir este pensamiento matemático. Aprendimos maneras de ver gráficas, a maneras de interactuar y a maneras de operar en gráficas. Aprendimos, aprendimos, aquí hay una comunidad que está, aprendimos un montón de cosas que ahora les toca a ustedes contarnos y preguntarnos, ya sea, por ejemplo, miren, la actividad número tal de planea que lo hicieron, sabemos que lo hicieron ayer, no tenemos idea, entonces podemos checarla, pero también checarla entre ustedes. O sea, este espacio que nos queda hasta 8 de la noche, que quizás podemos acortarlo un poquito para que duerman, y descansar un poquito. Es para que nosotros dialoguemos. Ahora sí, nuestra presentación, en comillas, termina, pero ahora viene la parte donde más provecho podemos sacarle, que es donde ustedes comienzan a sincericidio, de hacer preguntas y de contarnos y de dialogar sobre qué queremos de ahora en adelante. Paso la palabra a ustedes mismos, para que hagan preguntas y demás sobre este taller que finalizaba, diciendo cómo promover el desarrollo del pensamiento matemático para la transformación educativa. Entonces queda la palabra en ustedes, y está todo el equipo para dialogar. Otro número uno, con las discusiones, generando las discusiones entre nosotros mismos, llevarnos la información a nuestras academias, a nuestros grupos de maestros, ¿verdad? Y a mí se me ocurre que no nada más voy a juntar los de matemáticas, o de química, también juntar los de módulo profesional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en todas las materias se ven situaciones matemáticas. Y habiendo el involucramiento de todos, podemos sacar adelante, pues ese rezago a lo mejor, en el pensamiento matemático que hay. O sea, pero sigue teniendo la discusión principalmente. Fíjense cómo es bonito escuchar estas ideas, porque una de las estrategias que nos comentaban en las conferencias iniciales es este trabajo colegial. Entonces, siempre que uno piensa que estas ideas vienen desde arriba, casi todos vienen desde arriba, pues a veces ese hecho nos hace resistentes. Hasta que nos damos cuenta que es una estrategia para cambiar, pero desde la horizontalidad. Es decir, si es cierto que siempre nos van a decir cómo, desde arriba, los programas, los enfoques, las estrategias. Pero llevarlos a cabo y hacerlos realidad depende de nosotros. Ahora también tenemos que mirar las estrategias para que eso nos beneficie a nosotros. No solo para dar cuenta hacia arriba de que sí estamos cumpliendo, sino porque eso nos beneficia. Y hoy me parece como muy bueno que se reconozca que solitos pueden hacer cambio alrededor con sus compañeros. Pero en su colectivo lo que van a lograr es con la escuela y con el sistema. Y eso, digamos, como en el mediano y el largo plazo, es beneficio para ustedes. Entonces, no es que las ideas, aunque vengan de arriba, sean sí impuestas quizá, pero no es que sean malas, son buenas. Solo que no se van a llevar a cabo de arriba hacia abajo. Se van a llevar a cabo así, en la horizontalidad, con nuestros colegas. Entonces, una de las cosas que iniciamos es diciendo no venimos a darles recetas, venimos a construir con ustedes. Entonces, la idea de que hoy piensen, por ejemplo, en estas actividades con sus estudiantes, sabemos que no se van a llevar a cabo tal cual las hicimos hoy. Porque ustedes son los expertos en su salón. Conocen a sus estudiantes, conocen sus tiempos, conocen sus intereses, conocen sus dinámicas. Por lo tanto, van a tener que adaptar todas estas propuestas a sus escenarios. Porque de un estado a otro seguramente cambian los escenarios. Por eso es que queremos hacerlo con ustedes y al mismo tiempo, pues reconocemos la importancia de que regresen a casa y compartan esta misma idea de hacerlo con otros. Porque de verdad es la única forma en la que vamos a poder lograr también sin nuestra tienda. Sí, doctor, si quisieras igual presentar un punto que acaba de mencionar el profesor igual, él habló de esa idea de dialogar con sus colegas, entregar a otros, los de biología, los de, bueno, mencionas diversas áreas. Siempre, algo que yo creo que sí está en toda la población, es esa idea de que las matemáticas están en dos lados. Siempre lo escuchamos. Pero la realidad es que cuando, digamos, cuando un estudiante está en la escuela o sale, pues eso lo puede consternar. ¿Por qué? Pues porque siempre está en la matemática. Entonces yo creo que esas acciones, por ejemplo, de dialogar con otros colegas de otras disciplinas para generar, digamos, tratamientos hacia la matemática de manera transversal, favorecen en realidad que sí se reconozca la transversalidad de las matemáticas. Es decir, la transversalidad es una noción muy importante hoy día porque es lo que nos va a permitir hablar del uso de la matemática afuera, hablar de esa obra extendida que estamos promoviendo. Es decir, en la medida que incorporemos las otras disciplinas para integrarnos, articularnos y consensuar, podremos en verdad mostrar que la matemática puede ser transversal y en efecto puede ser usada para resolver problemas de la vida real. Entonces ese punto que menciona el profesor me parece muy importante y de verdad que si se logra pues sería sensacional, ¿no? ¿Profesor tenía un comentario? Bueno, yo soy un convencido que los profesores tenemos que ser, tenemos que tener una característica, que es la reflexión, ¿sí? Y tenemos que reflexionar día a día, momento a momento. Y bueno, yo quiero felicitar a este grupo, porque me llamo varias cosas. Una muy puntual, la primera, que se está haciendo investigación. El doctor Cultural dice, estamos haciendo investigación en esto, ¿por qué? Porque estamos viendo nuestros resultados, ¿sí? Entonces la realidad, yo la veo de mí mismo. Yo creo que muchos de ustedes iguales. Cuando nosotros estudiamos matemáticas en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la universidad, ¿cómo aprendimos la matemática? Sinceramente, fue una metodología, una didáctica que nada que ver con lo que se pretende, ¿verdad? Y era casi memorística, hablando de primaria secundaria y preparatoria. A lo mejor en la universidad se medio compuso un poco, pero a lo mejor no. Entonces, esto es un problema de décadas, de años. Entonces, qué bueno que se esté haciendo algo para romper ese parqueaguas, ¿verdad? Y esta es una visión, pues, de especialistas que están estudiando maestría, doctorado, y no sé cuántos años tengan ya en esto, pero que nos permite ver cómo puede aprender el alumno, ¿verdad? Porque ahí está la clave. O sea, nosotros damos por hecho que si damos una clase que nosotros no entendemos, los 30 alumnos, los 40 o los 50 veces la van a entender, ¿no? Porque yo la vi, yo la entendí. Y de esos 40 o 30 alumnos, la van a entender, si acaso, de primera mano, una clase de matemáticas, un 10, 20, 30 por ciento. Y los demás hay que darles otra explicación. Y quizá el 50 por ciento de los alumnos de ese salón no la entendieron. Pero, ¿por qué? Porque estamos siguiendo metodologías que no las contextualizamos, ¿verdad? Entonces, me parece muy golpeado, porque nos estamos llevando aquí. Esto de la red, dicen ustedes que todavía no dicen cómo los vamos a cerrar, ¿verdad? Me parece muy interesante. Nosotros tampoco, usted tampoco lo tiene. Yo sí. Ah, ok, ok. Pero la verdad, los felicito, ¿verdad? Porque debemos hacer algo. Es nuestro momento histórico, ¿verdad? Hay maestros que ya hablábamos de salida. ¿Verdad? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!